El 11 de octubre de 2013 nacieron los tres bichitos de la lola. En sus cuchitas están los tres y por ahí los vamos a escuchar. Parecen dormiditas, en este momento no se mueven, están muy tranquilitas y la mamá está comiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.